Abuelo, ¿sabes algo de los círculos en los cultivos? ¿Qué? ¿Eh? No puedo hablar ahora de los círculos de los cultivos. Esos condenados rateros me han robado mis cápsulas. Si no tomo agro-lef, empezaré a morder a las enfermeras. No hace falta que me demandes. ¡Cielos! ¡Aconsejo a todo el mundo que se quite de mi camino! ¡Estoy arca de que me pases! Un día triste para los actores de repara. Lo lamento mucho. ¡Cuidado! ¡Tengo pocos recertos! ¿Cómo podéis robarle su medicina a un anciano, gamberros? ¡Devolvérselo ahora mismo! ¡Se los cambiamos a unos tíos que iban en un coche negro! ¡Fíjate! En esta hay una entrevista con el tipo que inventó el pedal de distorsión. ¡Mmm! Espero que este coche no huela muy mal. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, muévete de una vez! ¡Hoy tengo un mal día! ¡Oh, madre mía! ¡No es momento de ser cauta! ¡Vaya! ¡Cuánta gente tiene piscina! Esto no se me da muy bien. Esto no debería divertirme. ¡Loco! ¿Dónde voy ahora? ¿A eso lo llamas conducir? ¡Qué grosero! ¡Aquí tienes tu absurda medicina, abuelo! ¡Recórchulis, bendita, bendita medicación! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah, estupendo! Ahora necesito algo para despertarle. Pregunto quién habrá puesto esto aquí. ¡Qué agradable salir de casa! ¡Qué agradable salir de casa! ¡Ah, la adrenalina ha hecho que me sienta vivo de nuevo! A lo mejor esto te refresca la memoria. ¿Eh, qué? Por última vez, jolenes, habladme de los círculos en los cultivos. Y allí estaba yo, rodeado de Tojo y sus secuaces nazis, cuando uno de ellos, un mapache, ¿crees recordar? Me golpeó con un banjo. Nunca había intentado razonar con un mapache, y menos con un nazi, así que... Abuelo, ¿qué tiene eso que ver con los círculos en los cultivos? No importa. ¿Por dónde iba? Ya, la primera vez que me monté en Trump. Bueno, bueno. Ha pasado tanto tiempo que tengo que describirlo en color sepia. Bueno, si mal no recuerdo, era una especie de cosa cósmica. Como un planeta con una anticuada antena de radio encima. ¿Un planeta con antena? Eso me suena muchísimo. Simbo, creo que lo he visto en el Badulaque. Ya sé, lo vi en una botella de refresco. A lo mejor le devuelve la memoria a Bart. ¿Qué te ha parecido eso? Te estás buscando una buena bronca, cañonero. Se puede saber en qué estás pensando. Necesito un té aromático con hielo. La guardaré en mi caja de los deseos. Despacio y con buena letra se gana la carrera. Solo salimos para ir a la iglesia. Bart, ¿reconoces este dibujo? Es la cola de control mental extraterrestre. Nos hicieron beber litros en la nave espacial. La están usando para volver loco a todo el mundo. Oh, gracias a Dios. Has salido del trance. Estaba tan preocupada. Hasta luego. Me voy a la sala de juegos recreativos. Esta conspiración es del más alto nivel. Necesito más capacidad de ataque para ser la gente, March. No por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Será mejor que corras Has decepcionado Ojalá tuviera seguro Qué sitio más raro Eso está hecho Oh, por Dios Pisa fondo el acelerador Culpa mía ¡Cocorro! ¡Estoy volando! Eso me va a salir caro Os cogeré embotelladores y distribuidores de refrescos malignos Espero que esto no sea rafa ¡Oh, santo cielo! ¡Qué rápido ha sido eso! Esto no se me da muy bien Las chicas buenas acaban antes Estoy totalmente abochornada ¿Estás ciego? Estoy abochornada Tranquila, Marge Tranquila No es momento de ser cauta ¡Ay, porras! ¡Oh, por Dios! ¡Tomad, cañonero! Las chicas buenas acaban antes Cuidado Cuidado Cuidado, tío ¡Mira! ¡Sin manos! ¡Acelera con salvaje precaución! Culpa mía Esto no se me da muy bien ¡Ah! ¡Acababa de sacarle brillo! De acuerdo, Marge ¡Atente al plan! Confío en que no haya muchas cosas más Esta es la peor ciudad de América ¡Casi atropellas a una persona! ¿Eh? Esto no se me da muy bien Necesito ser una conductora furiosa ¿En qué estás pensando? No es momento de ser cauta Lo recogeré luego ¡Eh! Un día triste para los actores ¡Cuidado! ¡Eso está hecho! ¡Ah! Por favor, no vuelvas a demandarnos ¡No tengo miedo a morir! Esto me pone la carne de gallina A la oficina de embargos No le va a gustar eso ¡Cuidado, tío! Bueno, el marcador está igualado Ahora a casa con mi familia Me ha dejado sin mi adorado refresco de cola, Marge Es lo único que me da valor Para quitarme la camisa en los vestuarios de la comisaría ¡Qué amable tenida! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¿Estás frío? Lo siento Pero eres demasiado lento ¡Jejeje! ¡Rompe, rompe! ¡Suscríbete al canal!